Muy buenos días. En primer lugar, quiero pedir un minuto de silencio por todos los fallecidos de COVID y por lo que está pasando en otros continentes que está falleciendo gente en una guerra muy cruenta. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por darme la oportunidad como Intendente Municipal de compartir con ustedes un acto que no es un acto más. Es un día muy especial. Y en este día quiero saludar, en primer lugar, a nuestra querida banda municipal, cada integrante, cada músico, cada artista que hace varios años se ha puesto en valor en nuestra ciudad y se ha recuperado el estar, el compartir, el conmemorar, el estar cerca. A los docentes, alumnos, escoltas, abanderados, niños que han venido a acompañar, a la fuerza de seguridad regional y local, a los medios de comunicación, por poder hacer el transmitir de lo que sentimos, bomberos voluntarios, de cadetes, funcionarios. Roxana Velati, diputada provincial, decía recién, entrebalbuceando, digo, le vamos a tener que hacer el cambio de domicilio a esta mujer, porque está más en Rufino que en otras localidades. Señor Presidente del Consejo Liberante, Padre Hernán Carleta, muchísimas gracias por hacer más fácil el compartir de este hermoso día. Presidente Comunal de Santi Espíritu, César Bainotti, muchísimas gracias. Daniel Zagardía, Presidente Comunal de Diego Albiar, en una época nos decían los tres mosqueteros, porque para todos lados íbamos juntos a gestionar para nuestras localidades, para la región. Funcionarios, excombatientes, veteranos de Malvinas, es un gusto poder compartir con ustedes y a pocos días de conmemorar también esta lucha por la patria, esta lucha que también dejó una huella muy marcada en todos nosotros en este nuevo aniversario de 40 años. ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad que es un gusto también compartir con ustedes, trabajar juntos, ir pasito a pasito logrando pequeñas, grandes cosas. Y en este sentido me quiero dirigir, no sé si me olvido de alguien, pero a la comunidad toda, a los vecinos de nuestra comunidad. decir que este es un día muy especial, 133 aniversario, seguimos cumpliendo años, pero hay algo muy importante que quiero destacar. Pasa el tiempo y seguimos soñando en más. queremos ir por más, por más Rufino, por más comunidad, por más región, querer encarnar lo que aquellos hombres en 1889, un 29 de marzo, ya tenían pensado qué es lo que querían. Primero se pusieron de acuerdo y plantearon un plan de acción. Querían un Rufino como pueblo, que a pocos años fue ciudad y pensaban en grande, en la cultura, en la educación, en la seguridad, en el sector productivo, y no dejaban para después ni que nadie viniera y pusiera el pie encima. Muchas veces tenemos muchas ganas, mucha fuerza, estamos unidos y nos quieren poner el pie encima. Hoy, en este día tan especial, los convoco a todos a no bajar los brazos a seguir defendiendo el sentido de pertenencia, el rol de comunidad, el rol de ciudadano, el rol que cada uno tenemos en el lugar que esté o le toque estar para lograr esas cosas que nos faltan. Muchas veces soñamos demasiado apurados para el tiempo que transcurre. Parece que las cosas ya las tenemos al alcance de la mano y pasan muchos años sin poder lograrla. Pero esto no tiene que caer en saco roto o no tenemos que claudicar en el esfuerzo. Tenemos que seguir unidos, unidos como hasta ahora, seguir peleando, seguir luchando, seguir soñando con ese espíritu de positividad, con ese espíritu de soñador, con ese espíritu que quiero volver a mi ciudad. Veo últimamente muchos jóvenes que están volviendo, jóvenes que se plantean una oportunidad, se plantean un desafío, poniendo las ganas, las garras y su capacidad individual, colectiva, para con nuestra ciudad. felicito y convoco a todos ellos, a todos ustedes, a toda la comunidad a seguir luchando por más, a seguir engrandeciendo este bello, bella Rufino como es, como la queremos y en la que queremos transformarla. Muchísimas gracias, bienvenidos y es un honor, una alegría seguir compartiendo estos grandes, pequeños, grandes momentos con ustedes. Aprovechamos también este momento para enviar un fuerte abrazo a la distancia a la señora Eva Rufino, sobrina bisnieta de Jerónimo y Francisco, quienes por motivo de fuerza mayor no pudieron asistir este año. Sabemos de su amor por la ciudad y por eso siempre la recordamos. Para dar por finalizado este acto despedimos a las banderas de ceremonia con un cálido aplauso. aplausos 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 Aplausos